Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy estamos con un invitado súper especial de ESET en Latinoamérica que nos va a contar un poco y va a aclarar también el concepto de las VPN, la navegación incógnita y demás. Bueno, ¿qué tal Felipe? Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, la idea es que aclaremos un poco estos conceptos que resultan bastante importantes, sobre todo para garantizar la privacidad de los usuarios mientras navegan en internet. Listo, Camilo, pero cuéntenos un poco sobre quién es usted y cuál es su cargo. Bueno, trabajo como coordinador del laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica, ESET para los que nos conozcan es una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones de seguridad, es una empresa global, tiene sus utilidades centrales en Bratislava y todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, desde México hasta Argentina, está en las oficinas de Buenos Aires, que es desde donde estamos el día de hoy. Buenísimo. Bueno, Camilo, como primera pregunta, ¿qué es un VPN? A ver, una VPN es un canal que se establece entre un dispositivo, entre una máquina, puede ser un computador de escritorio, un dispositivo móvil, para que la información que viaja entre ese dispositivo y un servidor viaje de forma segura, es decir, que nadie pueda acceder a esa información que se está intercambiando. Al establecerse ese canal seguro, lo que va a garantizarse para el usuario es que ese informe está viajando, por más que alguien la pueda interceptar, pues no va a poder conocer cuál es el contenido, no va a poder saber cuál es el significado de esa información y por lo tanto, pues va a poder garantizar la privacidad de sus datos. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo identifico un buen VPN? Porque hay un montón de plugins, de cosas gratuitas y demás, entonces para los usuarios a veces es difícil saber si son buenas o malas. O sea, el tema con las VPN y con cualquier servicio en Internet, al momento de contratar una VPN que sea de pago, pues obviamente eso va a ofrecer ciertos recursos adicionales como la calidad en el servicio, la velocidad en la transferencia de los datos, la disponibilidad del mismo canal. Cuando decidimos utilizar un servicio que sea gratuito, pues obviamente las prestaciones que tiene este tipo de servicios son menores a las que tienen los servicios de pago. Por lo general, además suelen mostrar publicidad, la velocidad de transferencia es mucho más lenta, la disponibilidad del canal a veces se vuelve mucho más complicada. Entonces, ahí es necesario empezar a evaluar qué es lo que nosotros necesitamos como usuarios. Si necesitamos una alta disponibilidad, por lo tanto, entonces deberíamos hacer uso de un servicio pago o si por el contrario, pues necesitamos algo menos robusto y por lo tanto podríamos utilizar un servicio gratuito. Ok, bueno Camilo, y cuéntame un poco, porque mucha gente no solo lo usa por seguridad, sino también para ver contenidos de otras regiones, como anteriormente en Netflix se podía, ahora por ejemplo contenidos de Amazon Video, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué yo puedo acceder a ese tipo de cosas a través del túnel y no sin el túnel? O sea, lo que pasa es que al establecer la VPN para el resto de máquinas que estén, o para el resto de conexiones donde esté conectada nuestra máquina, vamos a ver que esa IP, que esa dirección, que ese identificador de nuestra máquina está en determinados países, que puede ser en Estados Unidos, en algún país de Europa. Entonces, por lo tanto, si se accede a algún tipo de servidor, algún tipo de servicio que requiera la autenticación de dónde se está conectando la máquina, pues entonces esa conexión se va a estar viendo que está en otro país. Entonces, por eso es posible que los usuarios accedan, por ejemplo, a contenido de otros países, o por ejemplo en este caso de servicios que están en Estados Unidos, y el usuario pues al acceder, al parecer que están en otros países, pues no va a tener ningún tipo de bloque y restricción para poder verlo. Ok, bueno Camilo, y ahora la parte crítica, que seguramente es donde usted, usted se mueve más como pez en el agua y es, ¿la VPN realmente me garantiza seguridad? ¿Qué pasa si yo me conecto a una red Wi-Fi, que resulta ser un hotspot de un hacker que se está haciendo pasar por otra red pública y me meto con el VPN, ¿eso me va a asegurar que mis datos no van a caer en manos del hacker o tengo que hacer algo más? Claro, o sea, ahí hay que tener en cuenta una cosa, es que cuando decidimos utilizar una VPN es porque lo que estamos buscando es garantizar la privacidad de nuestra información, es decir, que lo que nosotros estamos mandando desde nuestro dispositivo va a viajar de forma segura. Ahora, si estamos utilizando un servicio que no es el adecuado, que es un servicio que es inseguro, un servicio que es gratuito, que no sabemos quién es quien lo está manejando, pues obviamente estamos expuestos a que esa información que esté viajando por ese VPN, por ese canal, pueda ser comprometida. Ahora, hay que tener en cuenta que la VPN lo que nos garantiza es que la información que sale desde el dispositivo va a viajar de forma segura. Ahora, si la infección, si un atacante logra comprometer el dispositivo como tal con algún tipo de código malicioso, una explotación de una vulnerabilidad, un acceso indebido a la máquina, pues ahí la información sí está vulnerable. Entonces, la VPN lo que nos va a garantizar es que la comunicación está segura. Ahora, nosotros además debemos garantizar que el dispositivo, sea la computadora, sea el portátil, el dispositivo móvil, tablet, smartphone, está seguro. Porque si el dispositivo no está seguro y el atacante logra ingresar a ese dispositivo, ahí podría comprometer la información. O sea, que independiente de la VPN, yo debo tener cuidado con las redes Wi-Fi a las que me conecto. O sea, si yo veo una red así abierta públicamente, como dicen acá en Colombia, dando papaya, independiente de que tenga VPN, no debería conectarme ahí. Claro, o sea, o al momento de hacerlo, ser muy cuidadoso de dónde se está conectando y qué está permitiendo que pase en ese dispositivo al momento de conectarse. Porque más allá de que al conectarnos a la VPN garantizamos que la información viaja de forma segura, que estamos conectados en una red que alguien pueda acceder a nuestro dispositivo y comprometerlo y está directamente en nuestro dispositivo, pues ahí puede obtener la información antes de que sea enviada de forma segura a través de una VPN. Ok, claro, claro, porque yo me conecto al Wi-Fi y después prendo el servicio de VPN, no antes. Exactamente. Entonces, si alguien, algún atacante logra comprometer la seguridad del dispositivo antes de que esa información sea enviada, pues ahí la información que hay igualmente expuesta, porque el atacante ya estaría dentro del dispositivo. Bueno, ahora, hay una creencia popular que a mí me parece en lo personal un poco errada, pero mucha gente piensa que al conectarme a una red en un navegador en modo incógnito, yo también voy a estar seguro. O sea, eso no reemplaza la VPN. No, no, para nada. O sea, los navegadores o ese modo incógnito que ofrecen los navegadores, lo que, o sea, la funcionalidad que le presta al usuario es que si en algún momento el usuario ingresó a algún sitio web, ingresó una contraseña, entró a un navegador, hizo una búsqueda, esa información no quede registrada en el dispositivo. Entonces, de esa manera no se va a guardar un historial de navegación, no se va a guardar un historial de búsqueda, las contraseñas no se van a guardar. Entonces, esa información acerca de qué es lo que estuvo haciendo el usuario en el dispositivo no va a quedar alojada en el dispositivo. O sea, eso es lo que realmente garantiza el modo incógnito, que es muy diferente a una VPN o a una solución de seguridad instalada en el dispositivo. O sea, son cosas totalmente diferentes. Totalmente de acuerdo. Bueno, y última pregunta. Esas VPN gratuitas que votan publicidad, ¿podrían también llegar a tener algún tipo de anuncio infeccioso o de hombre en la mitad, que llaman por ahí el man in the middle? O sea, no son tan recomendables, ¿cierto? Pues, o sea, al momento de utilizar cualquier servicio gratuito, pues, obviamente, gratuito como tal no existe algo, sino que ellos, de alguna manera, al momento de mostrarnos publicidad, de mostrarnos avisos, anuncios, esa es la forma en la que ellos, digamos, de alguna forma financian ese servicio que nosotros estamos utilizando. O sea, pasa con las redes sociales, pasa con correo electrónico, que eso es lo que nosotros permitimos, que utilicen nuestra información, nuestros datos, para mostrarnos publicidad y anuncios que podrían interesarnos. Entonces, ahora, en el momento de utilizar este tipo de servicio, es muy importante asegurarnos que el servicio que estamos utilizando tenga buena reputación, que otros usuarios lo hayan utilizado y que den buenas críticas al respecto del uso de este tipo de servicio. O sea, de esa manera vamos a poder estar un poco más seguros que al momento de utilizar el servicio vamos a garantizar realmente la seguridad de nuestros datos. Perfecto, Camilo. Muchísimas gracias. Esta fue como la primera entrevista. Ojalá después no podamos volver a hablar con usted porque nos ha aclarado cosas en un lenguaje súper básico para que todo el mundo lo entienda. Mil gracias. Listo, no, perfecto, Felipe. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y saben que por aquí estamos disponibles para cuando lo necesiten. Perfecto.